Esto no tiene ninguna gracia. Esto no tiene absolutamente ninguna gracia. ¿Quién coño encuentra gracioso a alguien amenazando a gente con una pistola como si estuviera en el GTA? Me ofendo. Un gato y un perro. No es gracioso. Pobre perro. Pero, vamos a ver, ¿quién puede encontrar gracioso un animal que se estrella? ¿Eh? Y esto es un bebé. ¿Quién encuentra gracioso un bebé? ¿Qué hace el niño? No me he reído, ¿eh? ¿Qué ha sido de eso? He visto demasiado de esto. ¿Para qué más gracia ya? Esto no tiene ninguna gracia. Se podría haber roto el cuello. Oye, que bien me ha mal amargado, ¿eh? Quiero la boca, por Dios. Para empezar, ¿qué intentas haciendo... O sea, ¿qué intentas encendiendo una cerilla? Sí. Pero además, ¿por qué enciendes una cerilla mientras estás cagando? Sí, está cagando. Está cagando, efectivamente. Está cagando. He visto a este. Este es muy viejo. Yeah. Pero no tiene ninguna gracia. Creo que el animal le pasaba algo en la cabeza para hacer eso. ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué se supone que me tenía que causar risa eso? ¿Qué coño? Pero, ¿en qué... ¿en qué puto universo? Oh, Dios. Eso era buenísimo. No me he reído. La niña quería ser pole dancer. Quería ser stripper. Con su madre. Para empezar, ¿qué mejor lugar para comenzar que las barras del metro? Donde hay más pedófilos que un YouTube de stripper. ¿Por qué me tiene que causar gracia un cerdo comiendo? ¿Qué coño está haciendo? Y se pone a hacer twerk. Después de esta gente se pone a hacer twerk. Y voló. Se fue a la puta. Y él voló de ver qué. Por encima de la arbolada. Y se fue a tocar. ¡Ya! ¡Qué puto asco! Esta copilación no es. Yo he visto. Se coge el reino de puto asco y hay gente que te rompe la cabeza. Vamos a ver. Claro. Y se niega. Se ve a dos por tú. Haciéndolo. Y están viviendo aquí también. Voy a hacerlo. Y se tiene que ponerlo. Se tiene que estar a la mitad. Se tiene que estar a la mitad. Porque ya las personas que no están viviendo. Y no te van a dañar los huevos. Sí, te van a limpiar. Y ahora sí, que la triste es tuya. Y no es lo que te da. Este es el suelo. No es un problema de una meta, ¿no? Y aguanta un duro que me es miante. No es lo que me hace. No es lo que me hace. Lo que nos pasa todo bien, ¿eh? Lo de este perro es jodido, ¿no? Pero no me río. Eso es maldito animal. ¿Qué vas a hacer? ¿Apuñalada? No sé para qué se molesta en coger tantas carrerillas y después no es capaz de hacer nada. Dios, la papada, ¿cómo le vibró? ¿Cómo se llama esta canción de la chapa que vibra? La chapa que vibra, la chapa que no reemplazáis cosas. La papada que vibra. Bien, me iba a raíz de mi propio chiste. Es lo único que quiere gracia. Mira, me voy a permitir porque si queréis mi propio chiste la cuenta, ¿vale? Es que tiene una gracia esto, una pobreza. Ya no es horrible. Me parece que me tiene que estar aquí. Queda esta canción que está en el interior. ¡Oh, Dios! Ha detectado la rodilla como una cara. ¿Qué es lo que me gustaría decir? Pero no es horrible. ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Oye, yo aquí viene con este brazo de papel. Oye, yo aquí viene con este brazo de papel. Que es lo que me gusta. Vale, esta imagen tiene mucha gracia. Tiene mucha gracia. Yo le gusta el foco. El foco, el foco, el foco. Oye, yo aquí va. como va a ser su maduración la viota le robó el helado a este viejo ¡Suscríbete! Es doctor Askidira y la mía es un oje al final Siguiente ¿No? Bien ¿No? Ha sido muy fácil porque a veces me da hico y entonces he tenido un hijo aquí en plan pero no me estaba diciendo que tenía un niño he comido demasiado pero no se saliente este día ¡Dios, qué asco! Si no se está haciendo un buen día, no sabe lo que le fue. Y el niño le dijo a la camarera del McDonald's que es... ¡Oye, sí! No me lo peas. Y justo la pide. ¡Pide! ¡No pide! La pobrecita, seguro que no podía... No era la marcha. El ángel le dijo... ¡Deja de golpearte a ti mismo! ¡Deja de golpearte a ti mismo! Pero no pudo, porque el ángel le estaba golpeando con sus propias manos. Y el niño le dijo... ¡No pide! No tiene gracia porque esto tiene que darse de la región. ¡Es muerto que hacía este mundo! ¡No pide! ¡No pide! ¡Ah! ¡A ver! ¡Sígueme! ¡Señor, Eneto! ¿Este consuelo de pintato? ¡Humor facilito! ¡Bueno! ¿Qué tal 좋아요? ¡Qué de eso es! ¡Tienes un buen daño! ¡El amigo de Axok! ¡No se acion de esta agua! ¡Quere! ¡Grrrira! ¡Grrrira! Vale, puedo, no puedo, perdona Jesús, estás en el camino, jodete, yo soy el camino, esta imagen es genial, a ver, el vecino amistoso, no puedo hablar inglés, gracias por el regalo, mi nombre es Hiroshi Yamashita, tengo 52 años, el divorcio y vivo solo, puedes usarlo si quieres. Mi nombre no me gusta, estoy relleno y papel de baño, tienes una armada, por favor dime el nombre de tu hijo, gracias a ti por tu operación, no, operación amigo, maldito Hiroshi Yamashita, la gente más bonita, me ha quedado con, no, me estaba riendo de mi chiste, no me estaba riendo de esto, mi chiste es una cosa de este, tengo que interrumpirte porque he noticiado que tiene una lampe en mi url, yo también tengo una lampe en mi url, yo también tengo una lampe en mi url, todos con lampe, realmente estoy preguntando por qué se ha reunido aquí hoy, y todos con lampe. Bueno, a ver que sea, este os ha gustado mucho el video de hoy, y decidí en los comentarios si conseguís expresar todo el video sin reír, es lo más mínimo o no, yo personalmente solo me he reído dos veces y ha sido en mis chistes, y ya estoy rey. Si queréis que haga más de estos videos, no olvides darle like, y cuando lleguemos a 10.000 likes haré una tercera parte de esta serie, además te ha tenido una promoción, y es que si le das like al video automáticamente te llega, y me gusta, otro video más, continuo, y en esta ocasión vamos a jugar a un si te ríes pierdes, y el que pierda, osea el que salida, y reírse por el otro El siguiente, una periodista que, eso no tiene que ver, un perro andando con cáncer de identificación ... y no se iba a rascar nunca. Dos tíos con una bomba, dos tíos con una bomba que se chocaron de hecho, se quedaron las puntas de la bomba. Un coche que se choca con otro coche y del maletero salen globos y dice Felicidades, te has chocado diez mil veces. Un chico haciendo baile, que hace el baile a todo para allá y le dice una foto de baile. Muy bien, un pingüino andando y otro pingüino andando con una belleza y cae. Manny Poppins, que coche y se apea contra la mesa. No, 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 porque me ríe el tuyo. Me ríe el tuyo. Me ríe, es para Lesslie. Me ríe el tuyo. ¡Yo me ríe el tuyo! Te me corto, textos y bravo. ¡Vale mi, hasta phena la altura! ¡Que es maшего! ¡Suscríbete! 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 Le saco una caja y le saco una caja debajo Mi nombre es Charles Viene con una caja Y cuando se la saca tiene otra caja debajo No, 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 no No le metí ningún ruido Ningún ruido Y este que salta de la cama elástica Y cuando cae abajo el perro se lo viola Te reíste Venga, va, toma Pues nada, pero es el bigote más extraño Que me ha hecho en mi vida Además que ya tengo bigote aquí Tengo bigote y me llega casi hasta los ojos A ver Se hace un dislike Y después más de otro día Bueno, a ver, no sé Me ha gustado mucho el video de hoy Y a ver si vosotros lo reíste también en casa Si usted quisiéramos bien comido Pues se me gusta con mi hermana Pues se me gusta la like Y la promoción de hoy es que Y la promoción de hoy es que ¿Cuál es? Y así que hay una promoción ¿Cuál es la promoción? Mila Tu propio hotel de 5 estrellas 5 estrellas Para ti soy el que dice mi 5 Comete mis coches Y con siempre Hasta mañana Hola Y bienvenidos a un reto con mi hermana Y con Melo Y el reto de hoy Vamos a darnos papelitos Y nosotros comemos A ver quién come más papeles Hasta morir En cada papel le he escrito un sabor Tienes que adivinar Lo que había escrito en el papel Ya en el sabor Cada uno tiene un papel Y hay una película escrita adentro Entonces el que lo recibe Tiene que comunicarle a los demás Qué película de aquí Pero sin hablar Ya está Así de simple ¿Quién empieza? Tú Un monstruo Un monstruo grande Un monstruo que viene Y te mira a los ojos Porque tú ves un monstruo Un monstruo viene Y te limpia el pelo Un monstruo Viene Viene A sacarte Enmigo el monstruo Un monstruo Hasta ahí vamos Viene ¿Eh? Un monstruo viene Y luego sabe lo que hace Está confundido El monstruo Yo soy malo A ver Un monstruo viene ¿Hasta ahí está bien? Oye Pero pero ¿Un monstruo viene a verme? Sí Toma 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 ¿Cómo te quedas? Me estoy metiendo Hostia A ver Viene 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 ¿Tú? Tú Tu cara Mi cara es un monstruo Tu cara 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 ¡Tú eres todo mi monstruo! ¡Tú eres todo mi monstruo! ¡Tú eres todo mi monstruo! Empate 1-1 Vale Nada más Ven No Te prometo que no Es que no C*** Mi cara Totalmente Es rec Y más que no Tu cara y todo ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué gratuisa! Te acaba de llamar gordo Vale Es malísimo lo que estoy haciendo A ver cómo me cuesta A ver cómo me cuesta No ya Si también lo pregunto Si hay bien A ver Espera Espera Su hermana tiene para todos ¿Eh? Caffio Peter Pan Pirata Pirata del Caribe ¡Papu! Sí, papu Tres mosqueteros Tres ternitos Tres palabras Tres No Alguien Tres Tres pájaros Un trío de pájaros El PP No Los tres ¿Y lo explico de otra forma? Trible Tres Terrible No No ¿Quieres picarlo? No ¿Quieres picarlo bien? ¿Eres tú que no da ninguna pista que no sea tres? Pajaritos Voladores Alas ¿Quieres picarlo bien? ¿Parece? Tres 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 Tres